El presidente de la Corte Suprema 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 ¿No falta también que las partes hagan una autocrítica con respecto al trabajo que se realizó en la misma investigación? ¿Qué le parece? Bueno, muy en la línea. A mí me parece injusto atacarle toda la culpa a los jueces porque no hacen más que aplicar la ley. La ley, a mi juicio, es muy permisiva. La ley es garantista. La ley se pone en el lado del delincuente, se pone en el lado del violentista y no se pone en el lado de las personas honestas, inocentes. El gobierno tiene que asumir su cuotas responsabilidades, en el año 2010, en septiembre del año 2010, cuando estaban los comuneros en huelga de hambre. ¿Cómo reacciona el gobierno del presidente Piñera? Mandando dos proyectos de ley que modificaban la ley de conductas terroristas y eliminando la presunción de delito terrorista. Hoy día, si es que no, se hubiera eliminado esa presunción, quizás tendríamos a Celestino Córdoba condenado como terrorista por la presunción. Y eso no fue así. Entonces, el gobierno tiene que reconocer su cuota de responsabilidad. Nosotros nos opusimos firmemente, votamos en contra. Esas modificaciones creíamos que no correspondía reaccionar frente a una presión indebida totalmente, poniendo en riesgo tu propia vía, como es una huelga de hambre. De esa manera, modificando una ley que lo que hace precisamente es resguardar el orden público, como lo hace cualquier legislación que nos protege del terrorismo. Esa autocrítica, ¿qué la tiene que hacer el presidente Piñera? ¿Él mismo tiene que hablar y decir...? La tiene que hacer el presidente Piñera, el ministro de Justicia de su momento, que era el ministro Burne, el ministro secretario de la Presidencia, que trabajó incansablemente en ese proyecto de ley, el ministro del Interior y Seguridad Pública, por cierto, de ese entonces, que era Rodrigo Genspete, tienen que hacerlo. Me van a decir, esta discusión la tenemos, la tuvimos en su minuto. Me van a decir que no había otra manera. Y si es que de los 17 comuneros que estaban en huelga de hambre, se moría uno de ellos, quedaba, digamos, una guerra en el país o en el sur del país. Y bueno, esas cosas se valoran. Pero yo creo que no se responde a la situación social con modificaciones legales tan apresuradas. Me acuerdo que en no más de 60 días teníamos una modificación a una legislatura que es tremendamente importante, una ley que es tremendamente significativa, como lo es la de conductas terroristas. Y más allá del caso puntual este, el que usted comenta, ¿podría también ser importante una autocrítica con respecto a la materia en general, al hecho de cómo se ha tratado el tema Mapuche, cómo, de alguna manera, una vez que las penas no son las que se quieren, se busca cuestionar al Poder Judicial y no necesariamente también, también puede ser adicional a eso, una autocrítica? No, la autocrítica tendrían que hacérsela los parlamentarios que han votado en contra de las leyes o de los proyectos de ley que buscan endurecer las penas, que buscan sancionar más severamente a los violentistas. Te acordarás seguramente de los proyectos de ley que endurecían las penas para los encapuchados. Hoy día me gustaría saber si es que Michelle Bachelet, futura presidenta de la República, Rodrigo Peñailillo, futuro ministro del Interior y Seguridad Pública, van a sostener esto que decían en campaña como eslogan de que no va a aplicar la ley de conductas terroristas. Porque yo quiero verlos el día en que se tomen la moneda y que estén hindiando los pasillos de ella en un supuesto, en una hipótesis, si es que en el fondo van a sostener el que no debieran aplicar esta ley. Por lo demás, la han aplicado y la han pedido en el pasado. El mismo futuro ministro la pedía cuando era gobernador de Arauco. Entonces, esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Pero han dejado como claro que no la van a utilizar. Es casi una promesa de campaña. Hay que ir con ese eslogan, a la ciudadanía le tiene que quedar lo suficientemente claro que eso favorece a los violentistas. Eso es en beneficio de los violentistas, de los terroristas que están permanentemente buscando por medio de la fuerza y de la presión indebida el establecer sus reivindicaciones que por lo demás pueden ser legítimas. Oye, diputado, el senador Alberto Espina nos decía hace un rato que hay un problema en la araucanía con la justicia en sí porque los jueces tienen miedo de fallar en contra o de buscar ciertas fórmulas, como puede ser la terrorista, para fallar. ¿Te parece eso? ¿Los jueces tienen miedo en la araucanía? Yo creo que los jueces son personas también y no están, digamos, en una burbuja. De alguna manera también están sujetos a lo que está ocurriendo en el país, a lo que opinan los medios de comunicación, a lo que opinan la gente que está protestando en las calles. Porque me da la impresión que buena parte de ellos se sobrepone a esas presiones. Ahora, hay que tener mucho cuidado con generalizar. Tú no puedes meter a todos en el mismo saco. ¿Y algunos tendrán miedo entonces? Bueno, es probable que sí, es probable que sí, pero no necesariamente a lo que les puedan, a lo que pueda pasar desde el punto de vista de la fuerza. Me da la impresión que el miedo viene más por el lado de afectar a quienes, de alguna manera, defienden ideológicamente una altura más garantista. Y ellos, enfrentados, digamos, a una causa, pueden llegar a una convicción, pero me da la impresión que no se atreven a hacer lo que corresponde, que en este caso es aplicar todo el rigor de la ley. Oiga, diputado, usted señalaba que el tema de la ley terrorista y el hecho de Michelle Bachelet, que no la quiere llevar adelante nunca más, por lo menos así lo ha señalado, para resolver este tipo de temas, este tipo de accidentes o delitos. Evaluando lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet del anterior, teniendo esa presa, ¿cómo ve este conflicto en estos cuatro años? Yo lo veo muy complejo. Yo lo veo muy complejo porque si es que el gobierno o quienes forman parte, formaron parte, digamos, de la legislatura pasada en el Congreso, decían o reclamaban, digamos, sobre la represión policial y de alguna manera decían que por la vía de la fuerza no se va a llegar absolutamente a nada en la Araucanía. Yo no sostengo, digamos, eso tampoco. Yo creo que una parte, digamos, es resguardar el orden y otra avanzar en el tema de fondo. Pero si es que siguen esa misma línea las futuras autoridades, vamos a tener un país total, o al menos una región del país, en una división extrema. A mí me encantaría que quienes sostienen todavía esos eslogans contrarios a la ley de conducta terrorista y quienes sostienen que no existe terrorismo en Chile, como la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se dieran una vuelta por las escuelas de arcilla que han quemado como dos o tres veces dejando a los niños sin poder cursar, digamos, sus estudios. Le han quemado las parcelas a personas humildes que viven de dos o tres hectáreas en sus predios. En fin, me gustaría que se dieran vuelta por esos predios, que se dieran vuelta por esos sectores de la novena región a ver si es que son capaces de sostener de que en Chile no hay terrorismo. Oye, ¿qué le haría usted a Sergio Mons si hay algunos jueces que podrían tener miedo por una u otra razón? ¿Cómo se... por la parte judicial? ¿Cómo avanzar entonces? Los jueces tienen que aplicar la ley. Si la principal tarea va a estar dada precisamente en el Congreso Nacional y quienes se opongan a modificar las leyes desde el punto de vista de defender los derechos de los inocentes, defender los derechos de las personas honestas, van a tener que enfrentar a la ciudadanía y reconocer que están favoreciendo con su conducta a los violentistas. Hoy día la concertación, o más bien desde el 11 de marzo en adelante, la concertación actual nueva mayoría tiene el poder suficiente, tiene todos los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para hacer todas las modificaciones que estime pertinentes, para terminar con los problemas que existen en la Araucanía, para terminar con los distintos atentados que también se han seguido dando en la región metropolitana. Recordemos el caso Bomba, eso no está terminado. Y vamos a ver si es que efectivamente están empatizando con la causa de fondo que tienen algunos de ellos o derechamente van a ponerle atajos modificando las leyes como corresponde. ¿Cree que... ya para ir cerrando, ¿cree que lo que queda de gobierno no vamos a escuchar esa autocrítica del presidente Piñera? Yo creo que no. Yo creo que no. En su momento lo conversamos muy profundamente, no con él, sino que con quienes les tocaba llevar la discusión legislativa y estaban convencidos de que la muerte de alguno de los comuneros, si es que a eso te refieres, habría sido muy grave y lo que correspondía era precisamente ceder. Yo pienso que frente a una presión tan indebida como lo es una huelga de hambre, no corresponde ceder porque tú le estás diciendo a futuros manifestantes, mire, este es un camino viable. Nosotros en dos minutos modificamos una ley orgánica si usted hace una huelga de hambre. Eso no corresponde en ninguna parte donde se dice tenga Estado de Derecho. ¿Esa modificación clave, dice usted, para este caso podría haber... Sin ninguna duda y para tantos otros y tantos otros que van a venir en el futuro porque lamentablemente hay que reconocer que el terrorismo sí existe en Chile. Y por eso mismo le decía la autocrítica, porque puede estar relacionada a este caso, sobre todo. En su minuto yo creo que se van a dar cuenta de ello y que están siguiendo doctrinas que quizás se aplican muy bien en Holanda o en Alemania, pero que en Chile, en Latinoamérica no se aplican. Hoy día nosotros, o más bien desde el punto de vista de las penas, el rol preventivo que tienen está totalmente vigente. Quizás en Holanda, como te decía, cuando se encarcela una persona eso va directamente de la mano con tratar de rehabilitarlo, con lograr su rehabilitación. Acá es muy incipiente, hay que avanzar en eso, pero por de pronto tenemos que preocuparnos de los derechos de las personas inocentes y en eso el Estado de Chile está totalmente al debe. Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diputado Arturo Skella entonces de la Unión Democrática Independiente. Nosotros vamos a la pausa, pero antes los dejamos con Kiara Gazzana quien nos presenta un comentario de las principales películas que postulan algún galardón en esta entrega de los premios Oscar. ¡Gracias! 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 Gracias.